Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Siendo las 17 horas con 20 minutos del día 23 de mayo del 2024, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceder a tomar lista de asistencia. Con su permiso, señor presidente, Arturo Pérez Martínez. Presente. María Dolores Aceves González. Rigoberto González Gutiérrez. Karina González Pérez. Presente. Luis Enrique Mariscal Casillas. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Juan Enrique Carrillo González. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Jorge Cortés Galindo. Presente. Mireia Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Rebeca Berenice Franco González. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Julieta Arlet María Alvarado Alvarado. Señor presidente, se encuentran 14 de los 16 integrantes de este cuerpo edilicio. Comentarles que la regidora Dolores y la regidora Julieta presentaron un escrito justificando su inasistencia a esta sesión de ayuntamiento. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Señor presidente, primero, verificación de quórum y declaración de apertura. Segundo, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 9 de mayo del 2024. Cuarto, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas, de los cuales, inciso A, documento enviado por el presidente municipal interino Arturo Pérez Martínez, mediante el cual da a conocer el oficio sin número FOFCPLSN 63-24, de fecha 26 de abril del 2024, suscrito por el secretario general del Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite acuerdo legislativo número 1909-63-24, a través del cual se formula un respetuoso exhorto a este municipio para que 1909-63-24, de manera coordinada, se realicen acciones y campañas para prevenir y combatir el dengue. Y también cordial. Turno propuesto por el presidente municipal interino, para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. Quinto, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, de los cuales, inciso A, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que primero se autorice a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las áreas de cesión para destinos y vialidades del desarrollo denominado Villa de Lourdes, localizado en el predio denominado Pochote, aproximadamente a 5 kilómetros al poniente del centro de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las siguientes áreas. Inciso A, área de cesión para destinos en una sola fracción, por un total de 1.945.17 metros cuadrados. Inciso B, área de cesión para vialidades en cuatro fracciones, dando un total de 3.885.96 metros cuadrados. Segundo, se facultan los representantes del gobierno municipal, a los ciudadanos Arturo Pérez Martínez, Rigoberto González Gutiérrez y Norberto Venegas Íñiguez, en su carácter de presidente municipal interino, síndico municipal y secretario general, respectivamente, para que firmen la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Inciso B, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que primero se autorice a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las áreas de cesión para destinos y vialidades del desarrollo denominado Albaterra Residencial, primera etapa, predio conocido como Lagunillas de Franco, al sur poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las siguientes áreas. Inciso A, área de cesión para destinos en tres fracciones, dando un total de 42.651.09 metros cuadrados, áreas de cesión para vialidades en una fracción, dando un total de 2.537.80 metros cuadrados. Segundo, se facultan los representantes del gobierno municipal, a los ciudadanos Arturo Pérez Martínez, Rigoberto González Gutiérrez y Norberto Venegas Íñiguez, en su carácter de presidente municipal interino, síndico municipal y secretario general, respectivamente, para que firmen la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo La Esperanza, segunda sección, localizado al lado poniente del fraccionamiento La Esperanza, en la delegación de Capilla de Guadalupe, Jalisco, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que, primero, se autorice escritura a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, cuatro áreas de sesión para vialidades del desarrollo denominado Las Fuentes, etapa 3, localizada al poniente de la delegación de Capilla de Guadalupe, municipios de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo estas las siguientes áreas de sesión para vialidades en cuatro fracciones, dando un total de 7.237.44 metros cuadrados. Segundo, se facultan los representantes del Gobierno Municipal, a los ciudadanos Arturo Pérez Martínez, Rigoberto González Gutiérrez y Norberto Venegas Ññiguez, en su carácter de Presidente Municipal Interim de Ocínico Municipal y Secretario General, respectivamente, para que firmen la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 847.112.524.49 pesos a 854.367.575.25 pesos, conforme a los siguientes cuentan, cuenta 8201, Fondo de Infraestructura Social Municipal 2023 por 15.314.84 pesos, cuenta 8202, Fondo de Fortalecimiento Municipal 2023 por 482.52 pesos, 50, Remanente Recursos Fiscales 2023 por 20.103.27 pesos, cuenta 8202, Fondo de Fortalecimiento Municipal 2024 por 1.200.000 pesos, cuenta 8101, Participaciones Federales 2024 por 2.000.000 pesos, cuenta 6103, Otros Aprovechamientos, Aportación Santander por 340.000 pesos, y cuenta 1202, Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales, por un monto de 3.679.150.13 pesos, dando un total todas por 7.255.050.76 pesos. Insiso F, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen los ajustes presupuestales que a continuación se describen. Ajuste 31, Amplización Presupuestal por la cantidad de 15.797.36 pesos, conforme a lo siguiente, la cantidad de 15.314.84 pesos, de la partida 396, gastos por responsabilidad con fuente de financiamiento 50.123, Fondo de Infraestructura Social 2023, del proyecto 105, Programa Administración Financiera Eficiente, adscrito a la Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal, la ampliación por la cantidad de 482.52 pesos, de la partida 396, otros gastos por responsabilidad con fuente de financiamiento 50.223, Fortalecimiento Municipal 2023, del proyecto 105, Programa de Administración Financiera Eficiente, adscrito a la Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal, lo anterior, para contar con su eficiencia presupuestal, para realizar el reintegro de los remanentes de los programas Faisim 2023, y Fortamundo 2023, a la Tesorería de la Federación, ajuste 32, ampliación presupuestal por la cantidad de 2.762.238.13 pesos, del proyecto 109, pago de nóminas, adscrito a la Oficialidad Mayor Administrativa, conforme a lo siguiente, partida 133, horas extraordinarias, fuente de financiamiento 10.123, importe 20.103.27 pesos, partida 154, prestaciones contractuales, fuente de financiamiento 10.124, importe 493.179.19 pesos, partida 122, sueldo base de personal eventual, fuente de financiamiento 10.124, importe 2.248.955.667 pesos, lo anterior para dar suficiencia presupuestal para completar el pago de la nómina de la primera quincena del mes del marzo de 2024, ajuste 33, ampliación presupuestal por la cantidad de 129.000 pesos, de la partida 249, otros materiales y artículos de construcción y reparación con fuente de financiamiento 10.124, recursos fiscales 2024, del proyecto 12, programa empoderamiento ciudadano de los espacios públicos, adscritos a la Jefatura de Parques y Jardines, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para llevar a cabo por dependencia, por la dependencia de Parques y Jardines, el mantenimiento del sistema de riego de las avenidas Colosio Gómez Morín y González Carnicerito, ajuste 46, ampliación presupuestal por la cantidad de 100.000 pesos, de la partida 515, equipo de cómputo y tecnologías de la información con fuente de financiamiento 10.124, recursos fiscales 2024, del proyecto 31, programa digital, digitalización de archivos, lo anterior para dar suficiencia presupuestal para completar la compra, de un escáner bokeye, eso, 5, para digitalización de los libros de archivo municipal, ajuste 47, ampliación presupuestal por la cantidad de 410.505 pesos, de la partida 382, gastos de operación de orden social y cultural, con fuente de financiamiento 10.124, recursos fiscales 2024, del proyecto 123, barrios culturales, adscrito a la dirección de cultura, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para realizar el pago de los integrantes de la banda municipal, por las presentaciones y serenatas que se realicen durante el año, ajuste 48, ampliación presupuestal por la cantidad de 1.200.000 pesos, de la partida 249, otros materiales y artículos de construcción y reparación, con fuente de financiamiento 50.224, Fortamun, 2024, del proyecto 102, programa de infraestructura vial eficiente, adscrito a la dirección de policía vial, lo anterior para dar suficiencia presupuestal para la compra de pintura, de tráfico vialetas, de tráfico vialetas y microsfera para el balizamiento de las distintas vialidades en la cabecera municipal y delegaciones municipales, ajuste 49, ampliación presupuestal por la cantidad de 2 millones de pesos, de la partida 133 horas extraordinarias, con fuente de financiamiento 50.324, participaciones federales 2024, del proyecto 109, pago de nómina, adscrito a la oficialidad mayor administrativa, lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para el pago de horas extras a diversas dependencias, recolección, seguridad, bomberos, protección civil, inspección, arreglamentos y registro civil, ajuste 50, ampliación presupuestal por la cantidad de 628.510.27 pesos, de la partida 144, aportación para seguros, con fuente de financiamiento 10.124, recursos fiscales 2024, del proyecto 109, pago de nómina, adscrito a la oficialidad mayor administrativa, lo anterior para dar suficiencia presupuestal para el pago de seguro contra accidentes, ajuste 52, ampliación presupuestal por la cantidad de 9 mil pesos, de la partida 325, arrendamiento de equipo de transporte, con fuente de financiamiento 10.124, recursos fiscales 2024, del proyecto 65, programa de atención médica prehospitalaria, lo anterior para cumplimentar el pago de la renta de ambulancia que dio apoyo a protección civil en el desarrollo de la Feria Tepa Abril 2024. Inciso G, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice suscribir un contrato de comodato por 10 años entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, el doctor Jesús Mario Rivas Sousa, representado por su director general, el ingeniero Gustavo Quesada Esparza, del Bien Inmueble Local Número 5, de la Central Camionero, ubicada en la calle Matamoros, número 814 de esta ciudad, en los términos y condiciones señalados en el documento adjunto. Segundo, se faculta a los representantes del gobierno municipal, al presidente municipal interino, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tercero Municipal, para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Inciso H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice las transferencias presupuestales. Comentarles en este caso, de estos puntos, como ven en el orden del día, es un montón de información. Me voy a permitir leer los encabezados y los montos, para eficientar un poquito el tiempo. Transferencia número 06, dirección de educación por la cantidad de 11 mil pesos, para poder realizar la adquisición de tablones, los cuales serán utilizados para actividades de varias que se realizan en esta dirección, conforme a los siguientes. Vienen los ajustes, la reducción de unas cuentas por 11 mil pesos y la ampliación en la cuenta correspondiente por 11 mil pesos. Transferencia 8, dirección de promoción económica por la cantidad de 15 mil pesos, para hacer la compra de los vuelos para el ciudadano Cuauhtémoc R Shopping, que vendrá en representación de la Cámara Latina de Comercio Madison-Wisconsin, para la firma de un convenio conforme a lo siguiente. Se reduce una cuenta por 15 mil pesos y se amplía otra por 15 mil pesos. Transferencia número 28, oficialía mayor administrativa por la cantidad de 250 mil pesos, para el pago de compensaciones a personal supernumerarios y de base, conforme a los siguientes. Viene la ampliación, la reducción de 20 mil pesos en una cuenta, y la ampliación en unas cuentas por 250 mil pesos, y la reducción en otras por la misma cantidad. Las cuentas están enlistadas ahí en su orden del día. Transferencia 29, fatura de unidades deportivas por la cantidad de 80 mil pesos, para la adquisición de una bomba para apoyo a la unidad deportiva de la delegación de San José de Gracia, conforme a lo siguiente. Igual viene la reducción por 50 y 30 mil pesos en unas cuentas, dando un total de 80 mil, y la ampliación de la misma cantidad, dando un total de 80 mil. Transferencia 33, dirección del Instituto Municipal de Planeación, y plan por la cantidad de 40 mil pesos, para el pago de la segunda etapa del Plan Municipal de Acción contra el Cambio Climático, conforme a las siguientes. Se reduce una partida por 40 mil pesos, y se amplía otra por la misma cantidad. Transferencia 34, delegación de Pegueros, por la cantidad de 20 mil pesos, para la adquisición de cantera e instalación de las letras de Pegueros, conforme a la siguiente. Igual, la ampliación por 20 mil pesos en una cuenta, y la reducción en otra por la misma cantidad de 20 mil pesos. Transferencia 38, dirección de promoción económica, por la cantidad de 100 mil pesos, para la adquisición de kits, que se estarán otorgando a los egresados de los diferentes cursos del Instituto de Formación para el Trabajo, y por sus siglas, conforme a los siguientes. Se amplía 100 mil en una cuenta, y se reduce por la misma cantidad de 100 mil pesos en otra cuenta. Transferencia 47, jefatura de aseo público, por la cantidad de 50 mil pesos, para la adquisición de bocinas y amplificadores, conforme a los siguientes. Se amplía por 50 mil pesos en una cuenta, y se reduce por la misma cantidad de 50 mil pesos en la otra. Transferencia 53, oficial y mayor administrativo, por la cantidad de 200 mil pesos, para el pago de finiquitos, conforme a los siguientes. Se amplía, se reduce por 200 mil pesos en una cuenta, y se amplía la correspondiente, por la misma cantidad de 200 mil pesos. Transferencia 56, dirección de relaciones públicas, por la cantidad de 15 mil pesos, para la compra de camisas de vestir, con el escudo de armas, y el texto de gobierno municipal, para el personal de la dirección de relaciones públicas, con el fin de que en los eventos protocolarios, se identifiquen como personal de protocolo, conforme a los siguientes. Se amplía por, se reduce por 15 mil pesos, una cuenta, y se amplía la otra, por la misma cantidad de 15 mil pesos. Transferencia 57, jefatura de ingresos, por la cantidad de 2 mil pesos, para completar la compra de una máquina, contadora de monedas, conforme a los siguientes. Se reduce, la partida por 2 mil pesos, y se amplía la correspondiente, por la misma cantidad de 2 mil pesos. Transferencia 60, dirección de protección civil, por la cantidad de 10 mil pesos, para realizar, el bordado de 75 playeras, que forman parte del uniforme del personal, conforme a lo siguiente, la ampliación por 10 mil pesos, y la reducción de otra cuenta, por la misma cantidad. Transferencia 64, jefatura de aseo público, por la cantidad de 92 mil 900 pesos, para completar el pago de la compra de botas, ya que el dinero quedó, que quedó en, perdón, ya que el dinero quedó en otra cuenta, que no es la correcta. Conforme a lo siguiente, el ajuste es por 92 mil 900 pesos, en reducción en una cuenta, y se amplía por la misma cantidad, en la cuenta correcta. Transferencia 67, dirección de servicios públicos municipales, por la cantidad de 360 mil pesos, para complemento de mantenimiento, del sistema de riego de las avenidas Colosio, Gómez Morín y González Carricerito, asimismo, para la adquisición de pintura, para la plaza de armas de nuestra ciudad, y la plaza de la delegación de Pegueros, conforme a lo siguiente, son varias cuentas, la reducción total es de 360 mil pesos, y la cuenta, y la cantidad, quedando ya en la cuenta, en las cuentas correspondientes, es por la cantidad de 360 mil pesos, transferencia 68, jefatura de servicios generales, por la cantidad de 22 mil pesos, para la compra de una máquina eléctrica, para pintar y agilizar, los trabajos pendientes de pintura, conforme a lo siguiente, se reduce una cuenta, por 22 mil pesos, y se amplía la que quedaría, por los mismos 22 mil pesos, transferencia 70, jefatura de alumbrado público, por la cantidad de 50 mil pesos, para la adquisición, de dos CPU 12, bocina de 1000 watts, QSC, dos pedestales, ah, perdón, dos pedestales, para el bafle, y dos micrófonos, de diadema, los cuales se requieren, para mejoramiento, y correcta instalación, del sonido, para los diferentes eventos, conforme a lo siguiente, se amplía por, se reduce, perdón, la cuenta, por 50 mil pesos, y la cuenta correcta, quedaría por la misma cantidad, de 50 mil pesos, transferencia 73, jefatura de patrimonio municipal, por la cantidad, de 150 mil pesos, para el pago, de aseguranzas, de los nuevos vehículos, adquiridos, conforme a lo siguiente, se reduce, la cuenta, por 150 mil pesos, y la correcta, quedaría, por la misma cantidad, de 150 mil pesos, transferencia 74, jefatura de informática, por la cantidad, de 120 mil pesos, para hacer la compra, de materiales, eléctricos, y electrónicos, como cables de red, bocinas de cable, las cuales serán utilizadas, para la instalación, de cámaras, en la dirección, de dependencias, conforme a lo siguiente, la ampliación, la reducción, perdón, correspondiente, sería por 120 mil pesos, y ya en la cuenta, correcta, quedaría, por la misma cantidad, de 120 mil pesos, transferencia 75, jefatura de desarrollo rural, por la cantidad, de 200 mil pesos, para la demanda, de solicitudes, recibidas, para empedrados, para atender, por lo menos, cinco solicitudes, conforme a los siguientes, se reduce, la cuenta correspondiente, por 200 mil pesos, y queda la, definitiva, por la misma cantidad, de 200 mil pesos, transferencia 76, jefatura de servicios generales, por la cantidad, de 200 mil pesos, para la compra, de una, planta solar, de soldar, perdón, un compresor, de gasolina, e hidrolavadora, para eficientar, el trabajo, reparación, y mantenimiento, de juegos infantiles, y herrería, en parques, y áreas públicas, conforme a lo siguiente, la reducción, correspondiente, de 200 mil pesos, y la ampliación, por la misma cantidad, ya en la cuenta, correcta, transferencia 81, dirección de, igualdad sustantiva, de Tepatitlán, por la cantidad, de mil quinientos pesos, para la compra, de bocadillos, y papel de china, para adornar, en el evento, de las mujeres, destacadas de Tepatitlán, el día 8 de marzo, del 2024, para la conmemoración, del día internacional, de la mujer, conforme a lo siguiente, se reducen, dos cuentas, por un total, de mil quinientos pesos, y se amplía, la correspondiente, por la misma cantidad, de mil quinientos pesos, transferencia 82, jefatura de parques, y jardines, por la cantidad, de doscientos cincuenta mil pesos, para la adquisición, de una bomba, y un variador, para el sistema, de riego automático, conforme a lo siguiente, se reduce, la cuenta, que cuenta con recursos, por doscientos cincuenta mil pesos, y se amplía, la correcta, por la misma cantidad, de doscientos cincuenta mil pesos, transferencia, 86, delegación, de San José de Gracia, por la cantidad, de cuarenta y dos mil pesos, para la elaboración, de las letras gigantes, de la, de lámina, calibre 14, con el nombre, de San José de Gracia, para ser colocadas, en la plaza principal, conforme a lo siguiente, la reducción correspondiente, por cuarenta y dos mil pesos, y en la cuenta correcta, ampliación, por la misma cantidad, transferencia, 87, dirección, de fomento deportivo, por la cantidad, de doscientos mil pesos, para la compra de pintura, para las instalaciones deportivas, en el área de complejo deportivo, para el salón, de basquetbol, aerobics, y box, conforme a lo siguiente, la reducción correspondiente, en la cuenta, es de doscientos mil pesos, y ya en la cuenta correcta, la ampliación, es por doscientos mil pesos, también, transferencia, 88, jefatura de servicios generales, por la cantidad, de cuarenta mil pesos, para la compra, de una máquina eléctrica, para pintar, y agilizar los trabajos, para entregar, en tiempo y forma, conforme a lo siguiente, ampliación, por cuarenta mil pesos, y reducción, en la cuenta, por cuarenta mil pesos, transferencia, 92, jefatura de unidades deportivas, por la cantidad, de ciento cincuenta y cinco mil pesos, por la adquisición, de una podadora, tipo tractor, para poder, abastecer, la poda de los campos, en el temporal de lluvia, conforme a lo siguiente, las reducciones, en las cuentas, es por ciento cincuenta y cinco mil pesos, y ya en la cuenta correspondiente, quedaría por ciento cincuenta mil pesos, transferencia, noventa y tres, jefatura de servicios generales, por la cantidad, de ciento treinta mil pesos, para la compra, de un generador, de soldadura, para agilizar los trabajos, del taller de cerrajería, conforme a lo siguiente, una reducción, por ciento treinta mil pesos, y la ampliación, y en la cuenta correspondiente, por ciento treinta mil pesos, transferencia, noventa y cinco, de la jefatura, de servicios generales, por la cantidad, de diez mil pesos, para la compra, de esmeriles, para agilizar los trabajos, de talleres, de cerrajería, conforme a lo siguiente, una ampliación, por diez mil pesos, de la cuenta, y la reducción, en la otra, por la misma cantidad, de diez mil pesos, transferencia, cien, jefatura del rastro municipal, por la cantidad, de ochenta mil pesos, para la reparación, del tablero eléctrico, de la planta tratadora, de aguas residuales, que se encuentra, en el rastro municipal, conforme a lo siguiente, la reducción, por ochenta mil pesos, y en la cuenta correspondiente, ampliación, por los mismos, ochenta mil pesos, transferencia, ciento dos, jefatura de parques y jardines, por la cantidad, de cincuenta mil pesos, para la adquisición, de tesontle, para los andadores, de áreas verdes, en el municipio, conforme a lo siguiente, la ampliación, por cincuenta mil pesos, y la reducción, correspondiente, por la misma cantidad, de cincuenta mil pesos, transferencia, ciento tres, jefatura de parques, y jardines, por la cantidad, de cincuenta mil pesos, para la adquisición, de pasto, para mantenimiento, de áreas verdes, en el municipio, conforme a lo siguiente, reducción en la cuenta correspondiente por 50 mil pesos y ampliación en la definitiva por 50 mil pesos. Transferencia 104, Jefatura de Parques y Jardines por la cantidad de 10 mil pesos para la adquisición de cemento para el mantenimiento de áreas verdes en el municipio conforme a lo siguiente, una reducción de 10 mil pesos y ampliación por 10 mil pesos. Transferencia 107, Jefatura de Patrimonio Municipal por la cantidad de 373 mil 546 pesos para la compra de equipamiento y rotulación de seis camionetas de seguridad pública y dos de vialidad conforme a lo siguiente, la reducción por los 373 mil 546 pesos y ampliación en la cuenta correspondiente por 373 mil 546 pesos. Transferencia 111, Jefatura de Servicios Generales por la cantidad de 170 mil pesos para la compra de material metálico y aires acondicionados tipo mini split conforme a lo siguiente, reducción en dos cuentas por un total de 170 mil pesos y ampliación en la correspondiente y definitiva por 170 mil pesos. Transferencia 112, Jefatura de Parques y Jardines por la cantidad de 40 mil pesos para la adquisición de un motor para la reparación del tractor John Gilles S180 conforme a lo siguiente, una reducción por 40 mil pesos y la ampliación correspondiente por la misma cantidad de 40 mil pesos. Transferencia 114, Jefatura del Instituto Tepatitlense de la Juventud por la cantidad de 2 mil 901.80 pesos para el pago de un pintarrón con tripié ya que el dinero se encontraba en una partida diferente conforme a lo siguiente, la reducción por 2 mil 901.80 pesos y ampliación correspondiente por la misma cantidad de 2 mil 901.80 pesos. Eso es todo correspondiente al dictamen de las transferencias. Siguiendo con el inciso y dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable para que primero se autoricen las reglas de operación del programa Estímulo al Desarrollo de la Conciencia Ambiental para el Ejercicio Presupuestal 2024. Segundo, las erogaciones realizadas dentro del programa serán con cargo al proyecto de concertación y participación ciudadana en el cuidado y protección del ambiente de la partida presupuestal 382, compra de recursos especiales para eventos. Tercero, asimismo se autoriza lanzar la convocatoria para participar en el segundo concurso regional de dibujo Nuestra Tierra, Nuestro Futuro, Somos la Generación Restauración, lo que servirá para dar a conocer el programa en mención, así como su utilidad por medio de las dependencias de ecología, medio ambiente, educación y cultura ambiental. Punto sexto, asuntos varios. Se presentó una solicitud por parte de la partida de la fracción del Partido de Acción Nacional por parte del presidente municipal interino, Arturo Pérez Martínez. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 9 de mayo del 2024 por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Si no es así, pues les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde a turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que le solicito al secretario general de lectura el turno agendado. Se sueló un turno, que es el inciso A, documento enviado por el señor ciudadano presidente municipal interior, Arturo Pérez Martínez, mediante el cual da a conocer el oficio sin número OFCPLSN, 63-24, de fecha 26 de abril del 2024, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite el acuerdo legislativo número 1909, 63-24, a través del cual se formula un respetuoso exhorto a este municipio, para que, de manera coordinada, se realicen acciones y campañas para prevenir y combatir el dengue. Turno propuesto por el presidente municipal interino, para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. Gracias, secretario. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el turno propuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A. Con su permiso, presidente. Inciso A, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que, primero, se autorece a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Monó, Lujo, Jalisco, las áreas de cesión para destinos y vialidades del desarrollo denominado Villa de Louur, deslocalizado en el predio denominado El Pochote, aproximadamente a 5 kilómetros al poniente del centro de la ciudad de Tepatitlán de Monó, Lujo, Jalisco, siendo las siguientes áreas. Inciso A, áreas de cesión para destinos en una sola fracción, por un total de 1.945.17 metros cuadrados. Inciso B, áreas de cesión para vialidades en cuatro fracciones, dando un total de 3.885.96 metros cuadrados. Segundo, se faculta a los representantes del gobierno municipal, a los ciudadanos Arturo Pérez Martínez, Rigoberto González Gutiérrez y Norberto Venegas Íñiguez, en su carácter de presidente municipal interino, síndico municipal, secretario general, respectivamente, para que firmen la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Muchas gracias, secretario. Adelante. Regidor Luis Enrique Mariscal Casillas, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, tiene el uso de la voz para exponer el punto. Gracias, presidente. Con permiso, compañeras y compañeros regidores. Recibimos la solicitud de parte del jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, mediante el cual pide se autoriza escritura a favor del municipio, las áreas de cesión para destinos y vialidades del desarrollo denominado Villa de Lourdes, ubicado en el predio denominado El Pochote, en la cabecera municipal, sin un total de 1.945.17 metros cuadrados de área de cesión para destinos y 3.885.96 metros cuadrados de área de cesión para vialidades. Asimismo, si solicita, se faculte a los representantes del gobierno municipal para que imprimen la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. Pregunto a los integrantes del ayuntamiento si tienen alguna duda al respecto, alguna pregunta. Si no es así, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Perdón, hay una ausencia. Es por mayoría de votos, con una ausencia del síndico municipal. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las áreas de cesión para destinos y vialidades del desarrollo denominado Villa de Lourdes, localizado en el predio denominado El Pochote, al poniente del centro de esta ciudad, de conformidad con el dictamen presentado. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Con su permiso, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que primero se autorice a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las áreas de cesión para vialidades y destinos del desarrollo denominado Albaterra Residencial, primera etapa, predio conocido como Lagunillas de Franco, al sur poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las siguientes áreas de cesión para destinos en tres fracciones, dando un total de 42 mil 651.09 metros cuadrados, inciso B, áreas de cesión para vialidades en una sola fracción, primera etapa, Boulevard Acatic, por un total de 2 mil 537.80 metros cuadrados. Segundo, se faculta a los representantes del gobierno municipal, a los ciudadanos Arturo Pérez Martínez, Rigoberto González Gutiérrez, sino Roberto Venegas Iñiguez, en su carácter de presidente municipal interino, síndico municipal y secretario general, respectivamente, para que firmen la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Muchas gracias, secretario. Adelante, el regidor Luis Enrique Mariscal Casillas, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Al igual que el punto anterior, en esta ocasión se está solicitando, se autoriza a escriturar a favor del municipio, las áreas de cesión para destinos y de vialidades, del desarrollo denominado Albaterra Residencial, primera etapa, ubicado al sur poniente de la ciudad, siendo un total de 42.651.09 metros cuadrados de área de cesión para destinos y 2.537.80 metros cuadrados de área de cesión para vialidades. De igual manera, facultar a los representantes del gobierno municipal para que firmen la escritura correspondiente, que tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto, presidente. Sí, gracias, regidor. ¿Alguna pregunta al respecto, referente a este punto? Si no es así, les pido levanten su mano, si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatilán las áreas de cesión para destinos y vialidades del desarrollo denominado Albaterra Residencial, primera etapa, predio conocido como Lagunillas de Franco, en esta ciudad, de conformidad con el dictamen presentado. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C. Con su permiso, presidente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo La Esperanza, segunda sección, localizado al lado poniente, del fraccionamiento La Esperanza en la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatilán de Morelos, toda vez que se cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Gracias, secretario. De nueva cuenta, le solicitamos al regidor Luis Enrique Mariscal Casillas exponga el punto correspondiente. Gracias, presidente. Con permiso, compañeras y compañeros. En este punto es para que se autorice la recepción de las obras de urbanización por parte del municipio del desarrollo denominado La Esperanza, segunda sección, localizado al lado poniente del fraccionamiento La Esperanza en la delegación de Capilla de Guadalupe. El fraccionamiento cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. De igual manera, cuenta con todas las constancias que emiten las dependencias respectivas. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguna pregunta, alguna observación referente a este punto? Si no hay ninguna, entonces les solicito levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad de los presentes con una ausencia. Y el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo La Esperanza, segunda sección, localizado al lado poniente del fraccionamiento La Esperanza en la delegación de Capilla de Guadalupe. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso D. Con su permiso, presidente. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que primero se autorice a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco cuatro áreas de excepción para vialidad en desarrollo denominado Las Fuentes, etapa 3, localizado al poniente de la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo estas las siguientes áreas de excepción para vialidades en cuatro fracciones, dando un total de 7.237.44 metros cuadrados. Segundo, se faculten los representantes del gobierno municipal, a los ciudadanos Arturo Pérez Martínez, Rigoberto González Gutiérrez y Norberto Benegas Íñiguez, en su carácter, el presidente municipal interino, síndico municipal, secretario general, respectivamente, para que firme la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Muchas gracias, secretario. Adelante, el regidor Luis Enrique Mariscal Casillas, tiene el uso de la voz para exponer el punto. Gracias, presidente. En este dictamen se está solicitando escriturar cuatro vialidades a favor del municipio del desarrollo denominado Las Fuentes, etapa 3, localizado al poniente de la delegación de Capella de Guadalupe, siendo un total de 7.237.44 metros cuadrados de área de sesión para dichas vialidades. De igual manera, se faculte a los representantes del gobierno municipal para que firmen la escritura correspondiente, que tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Les pregunto a los integrantes del ayuntamiento si tienen alguna observación o alguna pregunta referente a este punto. Si no es así, entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, con una ausencia. Y el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, cuatro áreas de sesión para vialidades del desarrollo denominado Las Fuentes, etapa 3, localizado al poniente de la delegación de Capella de Guadalupe, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso E. Por su permiso, presidente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 847.112.524.49 pesos a 854.367.575.25 pesos, conforme a los siguientes. Cuenta 8201, Fondo de Infraestructura Social Municipal 2023 por 15.314.84 pesos. De la cuenta 8202, Fondo de Fortalecimiento Municipal 2023 por 482.52 pesos. Cuenta, sin número, remanente, recursos fiscales 2023 por 20.103.27 pesos. Cuenta 8202, Fondo de Fortalecimiento Municipal 2024 por 1.200.000 pesos. Cuenta 8101, Participaciones Federales 2024 por 2 millones de pesos. Cuenta 6103, otros aprovechamientos, aportación Santander, por 340.000 pesos. Y cuenta 1202, Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales por 3.679.150.13 pesos. Dando un total de 7.255.050.76 pesos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, pues afortunadamente se han venido incrementando los ingresos al municipio. Hay necesidad de realizar la ampliación presupuestal del presupuesto tanto de ingresos como de egresos pasando de 847.112.524.49 pesos a 854.367.575.25 pesos. Siendo esta la cantidad de 7.255.050.76 pesos lo que se le está solicitando autorizar de incremento. Y esto fue de acuerdo a las cuentas y a los conceptos señalados ya en la lectura. Les pregunto si tienen alguna duda u observación al respecto referente a este punto. Si no es así, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad con una ausencia. Y el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 B. 847.112.529, perdón, 524.49 pesos a 854.367.575.25 pesos de conformidad con el dictamen presentado. Les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F. Con su permiso, presidente. Inciso F, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen los ajustes presupuestales que a continuación se describen. Ajuste 31. Ampliación presupuestal por la cantidad de 15.797.36 pesos conforme a lo siguiente la cantidad de 15.314.84 pesos de la partida 396 gastos por responsabilidad con fuente de financiamiento 50.123 Fondo de Infraestructura Social 2023 del proyecto 105 Programa de Administración Financiera Eficiente adscrito a la Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal ampliación por la cantidad de 482.52 pesos de la partida 396 otros gastos por responsabilidad con fuente de financiamiento 50.223 Fortalecimiento Municipal 2023 del proyecto 105 Programa de Administración Financiera Eficiente adscrito a la Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal lo anterior para contar con su eficiencia presupuestal para realizar el reintegro de los remanentes de los programas FICIM 2023 y Fortamundo 2023 a la Tesorería de la Federación Ajuste 32. Ampliación presupuestal por la cantidad de 2.762.238.13 pesos del proyecto 109 Pago de Nóminas adscrito a la Oficialidad Mayor Administrativa conforme a lo siguiente horas extraordinarias por 20.103.27 pesos prestaciones contractuales por 493.179.19 pesos y sueldos base al personal eventual por 2.248.955.67 pesos lo anterior para dar suficiencia presupuestal para completar el pago de la nómina de la primera quincena del mes de marzo del 2024 Ajuste 33. Ampliación presupuestal por la cantidad de 129.000 pesos de la partida 249 otros materiales y artículos de construcción y reparación con fuente de financiamiento 10.124 recursos fiscales 2024 del proyecto 12 programa de empoderamiento ciudadano de los espacios públicos adscrito a la Jefatura de Parques y Jardines lo anterior para dar suficiencia presupuestal para llevar a cabo por la dependencia de Parques y Jardines el mantenimiento del sistema de riego de las avenidas Colosio Gómez Morín y González Carril Cerito Ajuste 46 ampliación presupuestal por la cantidad de 100.000 pesos de la partida 515 equipo de cómputo y tecnologías de la información con fuente de financiamiento 10.124 recursos fiscales 2024 del proyecto Tentrayuno 31 programas digitalización de archivos lo anterior para dar suficiencia presupuestal para completar la compra de un escáner Boiqueye 5 para la digitalización de los libros del archivo municipal me conté un chiste Ajuste 47 ampliación presupuestal por la cantidad de 410.505 pesos de la partida 382 gastos de orden social y cultural con fuente de financiamiento 10.124 recursos fiscales 2024 del proyecto 123 barrios culturales adscrito a la dirección de cultura lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para realizar el pago a los integrantes de la banda municipal por las presentaciones y serenatas que se realicen durante el año Ajuste 48 ampliación presupuestal por la cantidad de 1.200.000 pesos de la partida 249 otros materiales y artículos de construcción y reparación con fuente de financiamiento 50.224 Fortamund 2024 del proyecto 102 programa de infraestructura vial eficiente adscrito a la dependencia de policía vial lo anterior para dar suficiencia presupuestal para la compra de pintura de tráfico vialetas y microesfera para el balizamiento de las distintas vialidades de la cabecera municipal y las delegaciones Ajuste 49 ampliación presupuestal por la cantidad de 2 millones de pesos de la partida 133 horas extraordinarias con fuente de financiamiento 50.324 participaciones federales 2024 del proyecto 109 pago de nómina adscrito a la oficial mayor administrativa lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para el pago de horas extras a diversas dependencias entre ellas recolección seguridad bomberos protección civil inspección arreglamentos y registro civil ajuste 50 ampliación presupuestal por la cantidad de 628 mil 510.27 pesos de la partida 144 aportaciones para seguros con fuente de financiamiento 10 mil 124 recursos fiscales 2024 del proyecto 109 pago de nómina adscrito a la oficial mayor administrativa lo anterior para dar suficiencia presupuestal para el pago del seguro contra accidentes ajuste 52 ampliación presupuestal por la cantidad de 9 mil pesos de la partida 325 arrendamiento de equipo de transporte con fuente de financiamiento 10 mil 124 recursos fiscales 2024 del proyecto 65 programa de atención médica prehospitalaria lo anterior para completar el pago de la renta de la ambulancia que dio apoyo a protección civil en el desarrollo de la feria TEPA Abril 2024 es cuanto presidente muchas gracias secretario en este punto después de de haber autorizado el incremento en el presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2024 en este inciso f estamos solicitando se autorice 9 ajustes presupuestales que corresponden a 9 ampliaciones de diferentes rubros los cuales ya le dio lectura el secretario general y les pregunto si tienen alguna duda referente alguno de los alguna de las ampliaciones presupuestales si no es así pues le solicito levanten su mano para manifestando si están a favor en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad de los presentes con una ausencia o ya no hay ausencias una ausencia muy bien el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan los ajustes presupuestales tal como se describen en el dictamen correspondiente le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso g con su permiso presidente dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que primero se autorice suscribir un contrato de comodato por 10 años entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y el instituto jalisciense de ciencias forenses doctor Jesús Mario Rivas Sousa representado por su director general el ingeniero Gustavo Quesada Esparza del bien inmueble localizado el número 5 de la central camionera ubicada en la calle Matamoros 814 de esta ciudad en los términos y condiciones señalados en el documento adjunto segundo se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los presidente municipal interino síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorario municipal para la firma del instrumento jurídico correspondiente muchas gracias secretario en días pasados la comisión de hacienda y patrimonio dictan no y propuso se autorice suscribir un contrato incomodado por 10 años entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y el instituto jalisciense de ciencias forenses por el inmueble ubicado en la central camionera local número 5 y este va a ser para utilizarlo para las labores administrativas del instituto de jalisciense de ciencias forenses este se analizó y se discutió en la comisión y pues se aprobó de manera unánime no sé si tengan alguna duda referente a este punto compañeros regidores se les acaba de entregar el el contrato ya con las modificaciones propuestas propuestas por los integrantes de la comisión ya se incluyeron las modificaciones respectivas rebeca adelante regidor rebeca tiene el uso de la voz gracias 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 señor presidente buenas tardes a todas y todos si efectivamente lo que nos deben entregar el legajo todavía era como el instrumento original y ahorita nos hacen entrega del que nos comentan que trae las modificaciones pero en varias aparte sigue observando datos que habíamos convenido modificar y sobre todo porque se presenta para un periodo de 10 años y en los antecedentes dice que es por 20 años también en una de las cláusulas se había solicitado que quitáramos el tema de la parte operativa porque cuando se nos explicó el proyecto pues era únicamente para cuestiones administrativas para sobre todo unas cartas que expide el instituto y bueno nada más si pudiéramos este revisarle o dar una segunda revisada al instrumento de cuestiones que ya como bien lo comentaste presidente ya lo habíamos conversado y acordado y aprobado en comisión es cuanto si gracias regidora rebeca le solicito al síndico municipal si nos hace el favor de explicar muchas gracias buenas tardes a todas y a todos y bueno mientras sé que apenas se los pasaron así es que mientras quieran darle una revisada sí comentarles que efectivamente los antecedentes se habla del oficio recibido de parte del director de elecciones regionales del instituto donde está solicitando un comodato este bien inmueble por un periodo de 20 años pero en antecedentes nada más en la 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 hoja número 2 en declaraciones donde en el punto B declara el comodante a través de su representante legal que en la fracción segunda dice mediante sesión de cabildo descrita en el apartado de antecedentes fracción tercera con fecha que es la de hoy dice que el contrato incomodado con inmueble ubicado en igual domicilio a favor del instituto será por el periodo de 10 años no es de 20 eso por un lado otro punto importante a destacar igual fracción cuarta que habla de la vigencia la vigencia presente contrato iniciará sus efectos a partir de la fecha de su firma y estará vigente por 10 años y en el en esta página número 4 en el penúltimo párrafo también dice y creo que esto fue y está bien a petición de la regidora Susana si mal no recuerdo que se agregara palabras más palabras menos como viene en el penúltimo párrafo que dice no obstante lo dispuesto en la cláusula anterior en cuanto a la vigencia del presente contrato las partes acuerdan que los efectos de este instrumento pueden terminar de manera anticipada a voluntad del comodante siempre que el bien inmueble objeto del presente instrumento requiera ser intervenido en su conjunto esto es dado que en local material de este acuerdo de voluntades se localiza en un inmueble conformado por diversos locales de oficinas administrativas y central camionera en caso dado de que dichas oficinas y o central camionera se muden de sede de manera parcial o total entonces ello será motivo suficiente para dar por terminado de manera anticipada el presente contrato a petición del comodante según escrito que este último dirija al comodatario con 30 días naturales previos sin que ello genere alguna responsabilidad legal administrativa o de cualquier otra índole al comodante para el comodatario esto está también ya dio su visto bueno el instituto y por último y esto también creo si más no recuerdo la petición de la regidora Rebeca en la hoja número 6 en la página número 6 en la cláusula décima tercera que habla de las modificaciones se agrega que cada modificación tendrá que ser analizada y aprobada por medio de la comisión edilicia de hacienda y patrimonio y mediante acuerdo de sesión de ayuntamiento para que se proceda a suscribir el instrumento jurídico correspondiente de lo contrario se tendrá por no aceptada la modificación e igual el instituto está de acuerdo en esto es cuanto presidente si gracias indico no se si hay alguna otra pregunta adelante regidora susana tiene el uso de la voz buenas tardes compañeros gracias presidente con su permiso en la comisión comentábamos también que pudiéramos establecer también condiciones como lo hicimos con la ventanilla de la secretaria de relaciones exteriores cuando ellos emiten un pasaporte un porcentaje se ingresa a las arcas municipales para x fin entonces en este no está contemplado como lo sugerimos por las actas que van a expedir de hecho se comentó en el en el la comisión que eso ya sería un trámite distinto sería un convenio diferente porque también eso además de a lo mejor tener ingresos también incluye algunas responsabilidades adicionales para el municipio lo cual se podría estudiar más adelante no sé regidor gerardo participar habíamos comentado que también hay que pasar primero por para legitimar ese cobro pues tendrá que pasar para tesorería para ver ese ingreso que vamos a tener creo que era de 100 pesos algo así de 120 o algo así no me acuerdo pero primero tiene que regularse pero eso ya me imagino que tendrá que ser un acuerdo de primero de la comisión de administración para ver la cantidad que se le va a aumentar pero el contrato es efectivamente estoy consciente de que hablamos de esa parte pero esta posibilidad no entra aquí en el convenio para que una vez que se den las condiciones que se yo de aprobarlo en la ley de ingresos del próximo año sería quedaría fuera de aquí son dos asuntos muy distintos en este es únicamente como dato del bien inmueble el otro ya sería la cuestión operativa de la oficina adelante regidora Yolanda tiene el uso de la voz muchas gracias buenas tardes compañeros comentarles que en la oficina de relaciones exteriores donde tuve el honor de trabajar por un año dos meses le llamamos derechos municipales tienen que estar en el reglamento de ingresos o en la ley de ingresos municipales cuando se hace el pago a la cancillería hay un número de cuenta que es lo que cobra lo que tiene estipulado en las relaciones exteriores por el pago por un pasaporte de 3, 6 o 10 años y ya los derechos municipales es un ingreso directo al municipio una cuenta municipal que es independiente inherente a esta y que está en un capítulo de los ingresos municipales entonces entraría en un momento diferente al convenio es cuando muchas gracias regidora alguna otra pregunta o alguna otra observación adelante regidora rebeca si gracias presidente una vez más insistir en algunas cosas que hablamos en la comisión en la cláusula primera en el último párrafo precisamente de estas cartas que hablaban que eran bueno voy a leer textual dice el comodatario se obliga a utilizar y destinar el inmueble única y exclusivamente para la instalación y adecuación de las oficinas administrativas porque se nos había comentado que se iba a utilizar solo para la expedición de estas cartas y luego dice en su caso operativas yo expuse que a lo mejor esto daba una ventana o pie a que se llevaban actividades de las que no habíamos conversado y no se había aprobado entonces yo había solicitado que cambiáramos esta parte de la operativa y bueno también dejar de manifiesto que si bien al margen del instrumento se da como el espacio para que se coloque la fecha a suscribir al final del documento sigue teniendo la de mayo y bueno nada más también para recordar que ahorita lo tenemos ya en como dato para el IPC entonces nada más otra vez dejar de manifiesto que tendrá que ser una vez que se termine el antiguo convenio es cuanto a ver no sé si le entendí regidora es de otro punto que no bueno si me permite presidente ya 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 ando cuando vimos este tema en comisión lo vimos con otro espacio también y ya no re volviendo asuntos me retracto de lo que dije bueno la fecha nada más de la fecha nada más si el tema de lo que menciona el tema operativo que dejarlo exclusivamente que es un tema para cuestiones administrativas o sea la propuesta sería que se elimine la parte donde se en su caso operativo adelante si ya ahora si ya efectivamente lo otro no es simplemente para el tema de la para la oficina para temas administrativos no y luego que la regidora rebeca y si simplemente bueno voy a leer todo el párrafo como bien no dice en la cláusula primera que es del objeto del presente contrato en el penúltimo párrafo dice el comodatario se obliga a utilizar y destinar el inmueble única exclusivamente para la instalación y adecuación de las oficinas y en su caso operativas de la delegación regional alto sur y de un módulo de expedición de constancias de no antecedentes penales con la excepción de que en ningún momento pueda ser utilizado dicho bien para la operación del servicio médico forense CEMEF creo que aquí está por demás el tema de y en su caso operativas ¿es correcto regidora? si correcto pues eliminar y en su caso operativas y ya y dejarla el comodatario se obliga a utilizar y destinar el inmueble única exclusivamente para la instalación y adecuación de las oficinas administrativas de la delegación regional alto sur y de un módulo de expedición de constancias de no antecedentes penales con la excepción de que en ningún momento podrá ser utilizado dicho bien para la operación del servicio médico forense CEMEFO ¿correcto? y es cuanto presidente gracias síndico alguna otra pregunta si no si no hay ninguna otra pregunta les les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto con la corrección señalada por la regidora Rebeca y ya corregida por el síndico municipal si están de acuerdo levanten su mano por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad y el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza suscribir un contrato de comodato por 10 años entre el municipio de Tepatlan de Morelos Jalisco y el instituto jalisciense de ciencias forenses del bien del bien inmueble local número 5 de la central caminera ubicado en la calle Matamoros número 814 de esta ciudad en los términos y condiciones señalados en el documento adjunto se faculte a los representantes del municipio para la firma del instrumento jurídico correspondiente muy bien entonces se ha votado este punto le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso H con su permiso señor presidente inciso H dictamen de la comisión de acción y patrimonio para que se autoricen las transferencias presupuestales siguientes transferencia 6 dirección de educación por la cantidad de 11 mil pesos para poder realizar la adquisición de tablones los cuales serán les solicito de la manera más respetuosa si nos autorizan el omitir darle lectura a este punto ya que se le dio anteriormente en la aprobación del orden del día si están de acuerdo en autorizar la omisión de la lectura les pido lo manifiesten levantando su mano gracias muchas gracias se puede dar por unanimidad gracias secretario nos hagamos como 20 minutos de lectura pues este este punto es son prácticamente son son transferencias de parte entre diferentes partidas son estas se dan eh por necesidad de cada una de las áreas donde se tiene presupuestado ciertos gastos en una partida y conforme va avanzando la administración hay necesidad de cambiar los recursos a una partida distinta eh ya ustedes tienen en sus manos la información correspondiente y yo les preguntaría si tienen duda en alguna de las transferencias y nos acompaña el tesorero municipal por si hubiera algo que aclarar referente a las mismas alguna de adelante regidor Ramón tiene usted la voz yo nada más una pregunta para no pasar el servicio que este con su permiso en la transferencia 81 están pidiendo una aprobación para adquirir material para el 8 de marzo del 2024 nada más es preguntar si si se va a comprarlo ya se control si ya se afogó nada más si si están de acuerdo en darle el uso de la voz a nuestro tesorero municipal invitado especial a esta sesión de ayuntamiento por favor manifiestenlo levantando su mano muchas gracias gracias bienvenido licenciado atanasio ramírez torres si nos hace favor de dar contestación a la pregunta del regidor ramón gonzález si gracias buenas tardes a todas y a todos el regidor este movimiento es por el evento que hubo el día internacional de la mujer hizo falta unas pequeñas cantidades para complementar el gasto y es esta transferencia que se está realizando ellos tenían presupuesto de 20 mil pesos hicieron falta 750 pesos para que se pudiera completar la compra y es en dos partidas en la partida 211 de materiales y utilidades de oficina y en la partida 221 de alimentos y se está tomando la partida 382 se hizo una reprogramación de partida pero fue del mismo gasto que ya se ha contemplado y que se autorizó en la comisión correspondiente alguna otra pregunta del regidor ramón alguno de los integrantes del ayuntamiento aprovechar que está aquí tesorero pues si no hay más preguntas les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad y le damos las gracias al tesorero por haber contestado la pregunta y por su valiosa participación y el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan las transferencias presupuestales especificadas en el dictamen presentado le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso y con su permiso presidente inciso y dictamen de la comisión desarrollo sustentable para que primero se autoricen las reglas de operación del programa estímulo al desarrollo de la conciencia ambiental para el ejercicio presupuestal 2024 segundo la erogación las erogaciones realizadas dentro del programa serán con cargo al proyecto de concertación y participación ciudadana en el cuidado de la protección del ambiente de la partida presupuestal 382 compra de recursos especiales para eventos tercero asimismo se autoriza lanzar las convocatorias para participar en el segundo concurso regional de dibujo nuestra tierra nuestro futuro somos la generación restauración lo que servirá para dar a conocer el programa en mención así como su utilidad por medio de las dependencias de ecología medio ambiente educación y cultura ambiental muchas gracias secretario adelante elegidora Beatriz Plasencia Ramírez presidente de la comisión de desarrollo sustentable tiene el uso de la voz para responder buenas tardes a todos con su permiso presidente en este punto como ya lo dijo el secretario este se está solicitando se autorice aprobar las reglas de operación del programa estímulo al desarrollo de la conciencia ambiental esto es para llevar a cabo el concurso de dibujo que es a nivel municipal donde participan alumnos de primaria de los grados cuarto quinto y sexto de acuerdo con la solicitud que la GIA nos ha hecho para hacer la sede y llevar a cabo aquí tanto en la fase municipal como la regional este concurso estas reglas de operación se están se está solicitando aprobarlas porque es primera vez que el estímulo va a ser económico anteriormente era en en materiales que se les otorgaban en entonces en especie este y esta vez el estímulo es económico también se está solicitando y esto toda la toda la publicidad sería por medio de la dependencia de ecología y medio ambiente de educación y de la coordinación de cultura ambiental y se lleva a cabo a partir del 27 de mayo al 20 de junio la etapa municipal y a partir del día 27 de junio la etapa regional es cuanto muchas gracias regidora Beatriz se preguntan si tienen alguna duda referente a este punto si no es así les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por una novedad muchas gracias gracias regidora Beatriz y el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan las reglas de operación del programa estímulo al desarrollo de la conciencia ambiental para el ejercicio presupuestal 2024 de igual manera se autoriza lanzar la convocatoria para participar en el segundo concurso regional de dibujo nuestras tierras nuestro futuro somos la generación restauración de conformidad con el dictamen presentado agotado este punto les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto barrio número uno con su permiso presidente uno y único es solicitud de la fracción del partido de acción nacional por parte del ciudadano presidente municipal interino arturo pérez martínez para que primero se autoriza al municipio de tepatitlán de morales calisco acogerse al decreto número 20 29 mil 544 63 2024 emitido por el honorable congreso del estado de jalisco mediante el cual se autoriza realizar un descuento de hasta 75% sobre los recargos a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de diversas contribuciones municipales que se hubiesen generado desde la fecha del pago de las obligaciones tanto en los servicios que presta del municipio de tepatitlán de morelos como el opd denominado agua y saneamiento del municipio de tepatitlán aztepa por sus siglas segundo los descuentos solo podrán aplicarse a los contribuyentes que paguen la totalidad de sus adeudos o de ser el caso a los que formalicen convenio para pagar en parcialidades es cuanto presidente muchas gracias secretario pues si acaba de salir este decreto lo publicaron ya en el en el diario oficial del estado de jalisco periódico oficial perdón el diario es el de la federación verdad este es el periódico oficial del estado de jalisco entonces surge la oportunidad de acogernos a este decreto y también que tepatitlán pueda realizar este este descuento de hasta el 75% sobre los sobre los recargos a los y los contribuyentes esto es tanto en los en los del municipio de Tepatitlán así como el OPD denominado agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán que es referente a los adeudos que tengan los contribuyentes referente únicamente a los recargos no sé si haya alguna pregunta no también se encuentra aquí nuestro tesorero municipal adelante regidor Juan Enrique tiene los suelos si gracias compañeros a dirles por mi señor presidente pregunta es esto incluye también a los recargos que se tengan en Catastro así es todo lo referente a las a todos los referente impuestos derechos productos todo eso incluyendo hasta el OPD que también es parte de lo de la ley de ingresos municipal lo del OPD de Aster muy bien muchas gracias presidente alguna si cabe hacer mención que únicamente aplica sobre los recargos y también hay algunas restricciones también tiene que ser se tiene que pagar el total de los adeudos o en su caso también llegar a un convenio un convenio con tesorería para que se puedan hacer los pagos de alguna manera de manera parcial no sé si hay alguna otra pregunta pues esta es una manera de favorecer a los ciudadanos a los contribuyentes y también al municipio ya que esto con esto se va a incentivar el pago de los contribuyentes y esto pues esto va a generar mayores ingresos para seguirlos utilizando en las obras y servicios públicos municipales no sé si no hay alguna otra pregunta entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad y el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza al municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco acogerse al decreto número 29 544 diagonal 63 diagonal 24 emitido por el H Congreso del Estado de Jalisco mediante el cual se autoriza realizar un descuento de hasta el 75% sobre los recargos a las y los contribuyentes que hayan incurrido en Mora en el pago de diversas contribuciones municipales de conformidad con la solicitud presentada muy bien pues continuando con la sesión no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 18 horas con 40 minutos del día 23 de mayo del 2024 recordándoles a los conciudadanos integrantes de este H cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 6 de junio del año 2024 a las 17 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones del ayuntamiento muchísimas gracias a todas y a todos a todos los que nos vieron en las redes sociales que pasen una excelente tarde